Música Agradecer la invitación, tanto es como un nombre de todos nosotros y también un nombre de agradecerle a ellos al anotamiento por este esfuerzo y por esta invitación de resistividad La verdad es que Cinefadón, y creo que en eso estamos de acuerdo nosotros, y es, ya goza un prestigio internacional que, sobre todo para el ambito de gobierno mexicano, es confundente y más allá del esfuerzo que la organización hace publicitada, en comunicada, en la convocatoria creo que ya somos los señalistas independientes los que buscamos a Cinefadón para poder sentir con nuestras historias y nuestros guiones En ese sentido, después de 10 años, ellos han cosechado frutos más que obvios porque ya no se trata de un esfuerzo solo de ellos hacia nosotros, hacia la comunidad independiente de cineastas sino que ya nosotros los señalistas independientes estamos muy pendientes de ellos y de poder participar en este convocatorio Es un espacio único de creación Es difícil de abrir tiempo en nuestras carreras, propiamente profesionales, en nuestra vida cotidiana para escribir, para aislarnos y poder, como dice Jesús, tener pensamientos largos y luchar contra las redes sociales, los teléfonos y las demás responsabilidades cotidianas y la siguiente que se crea, no solo con los teléfonos y profesores invitados en este caso, Ana y Senel, del cual ya nosotros estamos enamorados en silencio, como se lo habíamos dicho públicamente, les agradecemos que compartan con nosotros toda esa sabiencia y ese don de enseñar que no es común en muchos profesionales Nosotros ya, creo que lo de la familia ya es un hecho Nosotros tenemos apenas tres días juntos, pero creo que ya somos una familia También se crea una sinergia importante se crea una sinergia importante de cara al futuro como directores, guionistas y productores para poder impulsar, no solo los proyectos a título individual sino los proyectos a título colectivo, no como equipo de producción y lo único que podemos decir es reiterar un agradecimiento constante, continuo y perpetuo por estar aquí, por tener este privilegio y decirles que estamos convencidos de que no los vamos a defraudar vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que nuestras películas se hagan sean historias potentes, indelibles, memorables y que cada uno de nuestros países se pueda expresar con esa voz propia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!